La Paz de Dios La Paz de Dios En la conferencia teníamos 300 y tantos inscritos en la universidad, pero el día de la conferencia, minutos antes, rebasaron los 500 y tuvimos que pedir un cambio en el software. Entonces yo le recomiendo, si usted quiere participar, por favor inscríbase, ahí está el link, es muy fácil hacerlo, para que todos estemos juntos el día viernes. Vamos a tener un mensaje maravilloso, que es el mensaje del lenguaje del Espíritu Santo. Le vamos a unir con el mensaje del favor de Dios, para que nos dé como resultado una vida sobrenatural. Cecilia va a participar con nosotros y vamos a tener al final, vamos a tener el mensaje, vamos a tener un intercambio, preguntas, respuestas, y luego vamos a tener dos actividades que son las que a mí me interesan. Número uno, vamos a tomar la cena del Señor juntos. Así que también le pido, por favor, que usted se prepare en su casa con el jugo de la vid, con el pan, para que esté listo para que tomemos santa cena con usted y con su familia. Luego vamos a lo que más me interesa, vamos a poder orar juntos. Y Dios me ha mostrado que el Señor obrará milagros, prodigios, sanidades, maravillas. Así que yo estoy muy, pero muy emocionado de este viernes. Le invito de nuevo y le ruego que se apunte, que se registre, para que todo pueda ser hecho bien, con calma, para que no estemos en ese último momento tensos o lo que sea. Bueno, segundo tema. Me ha pedido que le recomiende unos libros que han impactado mi vida. Bueno, ya le mostré este. Este es importante. Perdóneme, pero no logro que me conteste la publicadora. Si usted lo quiere comprar, pues este lo venden en internet, lo venden en Amazon y lo puede comprar en inglés o en español. Bueno, Bobo es el favor ruta al éxito. Si tiene un poco de paciencia, pues ya averiguaré yo si se lo puedo hacer llegar gratuitamente o si no. Segundo libro. Este libro está en inglés. En realidad no se trata de uno, sino de dos libros. Este se llama Destinado a vencer y hay otro que se llama Destinado al trono. Ambos son de este autor, Paul Wilheimer. Existen en español. Existen en inglés y en español. Yo creo que este es un libro que nadie debería dejar de leer. Yo compré una segunda copia porque necesitaba, porque estaba tan maltrecha la mía. Mire, esta es del 4 de octubre del año 94, del año 1994. Todavía tiene aquí señales del fuego, pero me hace el favor, Isabel, la pastora Isabel, me hace el favor de guillotinármelos. Y entonces ya me quedan como que estuvieran un poco mejor, aunque todavía huelen a humo. Pero bueno, compré una segunda copia y entonces se la envía a Cecilia a la casa en Estados Unidos y le dije, mire, tienes que leerlo. Este es uno de los libros más importantes de leer en la vida. Destinados para el trono o Destinados a vencer, son dos, de Paul Wilheimer. Me bendijo mucho mi vida. Luego, por supuesto, esto es, ¿qué le diría yo? Esto es, yo me imagino que la gran mayoría de ustedes no van a leer esto. El tomo 1 y el tomo 2. Los Institutos de la Religión Cristiana de Juan Calvino. Esto es una maravilla, es oro puro. Bueno, él comenzó a escribir esto a los 26 años, escribió la primera versión, lo fue revisando y a los 54, cuando murió, nos dejó esto. Los Institutos de la Religión Cristiana de Juan Calvino. Monumental, lo más importante que hay, junto con este otro. No sé cuál de los dos es más importante, los dos. Los dos son los más importantes que existen. Lo que sí es que, claro, ya lo vio, es bien grueso, ¿verdad? Este se llama La Ciudad de Dios de San Agustín. Y le decimos San Agustín, usted diría, ¿por qué le dicen santo? Bueno, recuerde que San Agustín es del siglo III y la Reforma es del siglo XV, así que es lo único que había. Pero La Ciudad de Dios es un clásico, maravilloso. Cuando el Imperio Romano fue destruido, entonces muchos comenzaron a insinuar, como ya lo habían hecho en el tiempo de Nerón, de que el desastre se debía a los cristianos. Que Roma se había cristianizado y que entonces por eso le había venido la desgracia. Entonces San Agustín emprende la tarea de contestarles, ya no recuerdo si son 12 o 24 libros, ya no lo recuerdo. Pero él lo hace en forma de libros y les va contestando, son 22, y les va contestando uno por uno y al final pues se editó el libro completo. Si usted es de esos lectores que le gusta la teología, que le gusta lo profundo, La Ciudad de Dios y los institutos de la religión cristiana son maravillosos. Hoy que yo lo buscaba, tengo dos libros, el otro es el que uso y leo y escribo, este está nuevo en realidad, y entonces pensé que voy a volver a leerlo. Voy a volver a leerlo. Esto no tiene que ver con un libro de teología ni un libro que le cambie la vida a uno por el fondo teológico. Esta es una novela, mire que malita está el pobre libro, ya le conté la historia. Esta es una novela, yo lo debo haber leído en 1990, francamente es revolucionario. Revolucionario. Para todos los que no hayan leído la presente oscuridad, no, perdón, esta patente oscuridad, yo se lo recomiendo. Son dos tomos, uno se llama esta patente oscuridad y el otro creo que se llama esta presente, no me recuerdo, no recuerdo. Son del año 90, 89, 90, pero se lo recomiendo, se lo recomiendo. Mire, me emociona mucho y me dan ganas de volver a leerlo también. Va a tener un fuerte impacto en usted porque esta es una novela, pero es una novela en realidad escritural en el sentido de que todo es bíblico, todo el fondo, pero describe cómo actúan los demonios y cómo actúa Satanás y cómo defendernos, es una cosa hermosísima. Así que bueno, yo voy a cumplir mi palabra y recomendarle 20 libros que han influenciado mi vida más que otros. Aquí le doy dos, que son Calvino y San Agustín, le doy dos, que es Bob Búes y Paul Wilheimer. Este es importante, no le voy a decir que es igual de teología que los otros, pero afectó mi vida, o sea que ya van cinco. Y sabe cuál no encontré a la mano y no, seguro que lo tengo más de una vez, pero no lo encontré a la mano y por eso no lo bajé. Es el libro que se llama La Autoridad Espiritual, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee escribió muchísimos libros, está La Oración, está La Autoridad Espiritual, El Hombre Espiritual, ¿cómo le llama El Hombre Interior? Ahora me voy a recordar. No me acuerdo, me acuerdo en inglés pero no en español, The Release of the Spirit. Bueno, ya me voy a recordar. Watchman Nee tiene muchos libros y todos son magníficos, todos son excelentes. Pero si quiere uno que le afecte la vida, la Autoridad Espiritual de Watchman Nee. Y después ya se va a enamorar del autor y va a querer seguir leyendo. Así que por lo menos le compartí seis. Le compartí seis, ya poco a poco le iré dando otros. Voy a dar una vuelta ahí por la biblioteca y voy a ir recordándolo. Bueno, fíjese usted que yo estaba pensando en una cosa, porque hubo algunos comentarios, leo los comentarios. Y entonces algunos comentarios preguntan por una posición teológica particular. Y eso me recordó a alguien que vino conmigo una vez de hace muchos años en la iglesia y me dice, Pastor, nosotros creemos en la Navidad. Y yo le dije, bueno, depende de quiénes somos nosotros. Cada quien puede creer y pensar lo que quiera. Pero entonces él quería que yo le diera una respuesta. No, 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 aquí en esta iglesia nosotros ponemos arbolito, no ponemos arbolito, creemos, no creemos. Ya sabe usted cómo es. Entonces se me ocurrió a mí pensar en eso. Porque yo pasé por la sala, la sala familiar donde mi hijo, el pastor David, tiene su escritorio y trabaja. Y yo lo oigo desde tempranito que está dando clases. A veces da clases en la universidad, a veces da clases en el colegio. Pero yo escuché lo que estaba enseñando, hablando, y les estaba poniendo clases de debate a los jovencitos. Esto era del colegio porque le pregunté. Entonces en el almuerzo un día yo le dije, mira hijo, yo escuché tal y tal cosa, ¿qué es esa clase? Entonces me dijo, papá, eso francamente es una clase de pensamiento crítico. Pero como tú sabes que pensamiento crítico no se puede enseñar, entonces lo estoy haciendo a través del debate. Es interesantísimo. Pensamiento crítico en realidad es aprender a pensar, hacer las preguntas correctas hasta llegar a las propias conclusiones. Eso es el pensamiento crítico. Cada uno de nosotros debería desarrollar pensamiento crítico. Pero es muy difícil. Para los que estudiamos aquí en Guatemala es muy difícil porque en Guatemala el sistema no estimula el pensamiento crítico. Todo lo contrario. Fíjense, hay dos clases de educación, inductiva y deductiva. Una te induce y la otra hace que tú deduzcas. Entonces, obviamente el pensamiento crítico es deductivo. Te invita a que pienses. Me llamó la atención una vez que asistí a la universidad en Estados Unidos que nos ponían a hacer un proyecto, ya sea del A o del B. Voy a decir, solo para inventar, comunismo o capitalismo. Escoja cualquiera de los dos, pero defiéndalo. Esto le obligaba a uno a pensar. Eso es el pensamiento crítico. Entonces, la educación deductiva hace que las personas tengan el material a la mano y deduzcan y concluyan. Y entonces decidan. Bueno, yo no sé si se ha dado cuenta, pero eso es lo que yo estoy tratando de hacer con esto. Yo no estoy diciéndole a usted, yo soy de los que dicen que el rapto es antes de la tribulación. Y además, ¿sabe qué? Esto va después de esto. ¿Y sabe quién es el anticristo? Pues el anticristo es el Magdi. ¿Y sabe quién viene con el Magdi? Bueno, pues el falso profeta. No, yo no estoy haciéndolo así. Yo estoy poniéndole a usted la palabra de Dios para que cada uno de nosotros estudiemos, escudriñemos y vayamos llegando a nuestras conclusiones. A mí no me gusta la educación inductiva y mucho menos en la iglesia. Sin embargo, en la iglesia la gente está acostumbrada. Estoy hablando en Guatemala. Estoy hablando en Guatemala, no quiero molestar a nadie más. Acá la gente está acostumbrada, a lo mejor yo me estiro y le digo América Latina. La gente está acostumbrada a que le digan qué pensar. ¿Sabe qué? Aquí nosotros sí celebramos la Navidad. Aquí no celebramos la Navidad. Aquí el rapto es a la mitad de la tribulación. No es así. Hay que pensar. Por eso me molesta tanto cuando yo escucho a los pastores que dicen una frase y le dicen a la gente, ¡Diga amén! Y la gente, ¡Amén! Dice, como que fueran borregos. Yo tenía una hermana en la iglesia que hasta sonaba de verdad como oveja. ¡Amén! Decía, Dios mío, Dios mío, por favor. Y cuando oigo a aquellos pastores que dicen, ¡Este es un rema de Dios! Ya los mató. Si es un rema de Dios ya les prohibió pensar. Ya no pueden decidir si sí o si no porque es un rema de Dios. Pero a la gente que ha recibido una educación inductiva le gusta que la induzcan. No es que le guste, es que nos acostumbraron de ese modo. A que es así como yo le digo. No, no es así. Es así como usted cree, como usted piensa, como usted decide, como usted juzga, como usted juzga las posibilidades, escudriña la palabra, etc. Entonces, le cuento esto, pero le voy a contar una idea del pensamiento crítico que me gusta mucho. Fíjese que usted seguramente recuerda a Alejandro Magno, sí, por supuesto, y del imperio de Grecia, ya vamos a hablar de Daniel. Pero fíjese usted que este joven tenía 13 años cuando su papá, que era el rey de Macedonia, Filipo, se lo encomienda a Aristóteles. El papá mira que este niño es muy inteligente. No solamente era inteligente, tenía una fuerza y una, ¿cómo le diría yo? Hombría, no, porque era un niño, pero tenía una fuerza tremenda, una capacidad. Entonces, el papá lo mira y dice, este niño necesita que alguien lo eduque. Y comisiona a Aristóteles en persona para que lo eduque. Y no solo que lo eduque, que lo tutoree, que lo mentoree, al punto de que sale del palacio Alejandro Magno a los 13 años de edad y se va con Aristóteles y la escuela está prácticamente aislada en una isla. Y ahí está Alejandro y ahí están algunos de sus compañeros que van a ser futuros generales. ¿Y qué les enseña Aristóteles? Les enseña pensamiento crítico, les enseña a pensar. Es algo extraordinario, porque a los 20 años se hace del poder y el imperio de Alejandro Magno a los 32 años de edad llegaba desde lo que es Grecia hasta donde está Egipto y hasta la India, ¿se da cuenta usted? Murió en Babilonia, porque si no también hubiera tomado Babilonia. Fue algo extraordinario. Salió de Macedonia, 20 años de edad, tomó el poder, preparó un ejército, reclutó básicamente macedonios y se fue a hacer la guerra contra el imperio Medo-Persa. Había un odio y una rencía ahí larguísima, una venganza en realidad. Y entonces se va y Darío III sale con un ejército innumerable, incontable. Y en cambio el otro venía solo con 40 mil macedonios. Pero el pensamiento crítico, él empezó a pensar cómo iba a pensar Darío, cómo debía pensar él y aplicó una técnica que hasta ese tiempo no se conocía, una técnica de guerra, ni va a creer que yo soy experto, lo que pasa es que me gusta leer, que se llama la de la tenaza. Y entonces le entró por dos lugares al ejército persa y los venció y los derrotó. Una cosa extraordinaria, el pensamiento crítico. Así que necesitamos nosotros siempre hacer preguntas. Por cierto, en el libro, no me acuerdo bien del título, yo lo leí, un libro muy bueno que se llama algo así como haciendo las preguntas correctas, algo así. Porque no se pueden tener respuestas correctas si no se hacen las preguntas correctas. Y bueno, ahora, como detalle maravilloso le voy a enseñar, esa historia de Alejandro Magno estaba totalmente profetizada por la Biblia. Mire mi tema el día de hoy, que por cierto, me pasé todo el fin de semana estudiando al anticristo, ya estoy hasta aquí del anticristo, espero que esta semana salgamos de él. Pero bueno, quiero mostrarle algo maravilloso. La historia de Alejandro Magno, que le acabo de contar, estaba plenamente profetizada. Mire Daniel 7.6. Después de esto seguí mirando y otra más, hablando de otra bestia. Va a ver usted la genialidad, la precisión, la exactitud de la Biblia. Dice que era semejante a un leopardo, pero que sobre su lomo tenía alas de ave. Es decir, era un leopardo, pero como que podía volar. Mire Daniel 8.5. Al estar observando yo, vi que un macho cabrío venía del occidente, sobre la superficie de toda la tierra, sin tocar el suelo. Esa es la descripción exacta de Alejandro Magno. Venía del occidente y venía a tal velocidad como si viniera volando. Ahí se junta lo de leopardo con alas y se junta esta expresión. Venía sobre la superficie de la tierra sin tocar el suelo. El macho cabrío tenía un cuerno prominente entre los ojos. Se dirigió al carnero que tenía dos cuernos. Claro, porque el imperio era Medo-Persa. Los Medas y los Persas, dos. Dice, tenía dos cuernos que yo había visto parado delante del río y lo acometió con la furia de su poder. Lo vi venir junto al carnero y enfurecido contra él, hirió al carnero y le rompió los dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para mantenerse en pie delante de él. Lo arrojó en tierra y lo pisoteó. Y no hubo nadie que librara al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció sobremanera. Pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió y en su lugar salieron cuatro cuernos prominentes hacia los cuatro vientos del cielo. Arriba había dicho, ¿verdad? La bestia tenía cuatro cabezas. Mire esto, es interesante. Al macho cabrío, dice, se engrandeció sobremanera. Se lo acabo de decir Grecia, Egipto, hasta... Mire un mapa, hasta la India. Había un rey poro en la India. Fue a vencer al rey poro en la India, este joven que tenía apenas entre los 20 y los 30 años. A los 32 murió. Y dice, es que es extraordinario. Dice, y él se engrandeció en gran manera, pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió. Él murió. Y en su lugar le salieron cuatro cuernos prominentes. Es que no está hablando de Alejandro Magno, está hablando del imperio griego. Y entonces dice, y le salieron cuatro cuernos prominentes hacia los cuatro vientos del cielo. Es exacto. Fíjese que cuando muere Alejandro Magno no tiene un heredero. Tiene 32 años. Entonces no tiene un heredero, pero tiene cuatro generales. Y entonces esos cuatro generales se luchan y se dividen el imperio. Ptolomeo, por ejemplo, le tocó Egipto al sur, ¿verdad? Y Seleuco le tocó Macedonia. Ya no recuerdo los nombres de los otros dos. Pero los cuatro generales se partieron el imperio. Exactamente como lo dice la Biblia. ¿Cuál es la lección? La lección es esta. Dios está en absoluto control de todas las cosas. Dios es el Dios de la historia, queridos hermanos. Dios tiene un plan. Lo que nosotros llamamos la historia universal es el plan de Dios. Y la historia universal comienza desde el principio del ser humano, ¿verdad? Lo que llaman la edad de hierro, la edad de piedra, la edad de bronce, etc. Y luego todos los imperios. Pero la Biblia no tiene solo eso. La Biblia comienza con la creación, de toda la creación. Y después el ser humano. Y después todo esto que vemos, que llamamos historia universal, y todavía termina con un milenio. Y después todavía expone el reino eterno. Dios es extraordinario. Dios es extraordinario. Escuche esto. Isaías 46, 9. Acuérdense de las cosas anteriores, ya pasadas. Porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Escuchen. Que declaro el fin desde el principio. Y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Hoy es un día de paz. Es un día de ministrar paz a nuestros corazones bajo este concepto. Él es Dios y no hay otro. Mire cómo dice. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Que declaro el fin desde el principio. Y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Y yo digo, mi propósito será establecido y lo que quiero realizaré. ¿Qué estoy tratando de decirle? Estoy tratando de decirle que la escatología es un tema que puede lucir complicado. Si nosotros leemos Daniel y vemos una estatua y después vemos las bestias y después vemos nosotros a la bestia al abismo y vemos una, dos, tres, una que parece leopardo pero tiene alas, la otra parece oso y tiene tres costillas o que eran clechas en la boca, etc. Es difícil y si vamos al apocalipsis y entonces hablamos de las copas y hablamos de las trompetas y entonces la gran Babilonia y las dos mujeres. No es fácil, pero tampoco es imposible porque la palabra se interpreta a sí misma. Y yo voy a darle un versículo hoy maravilloso. Otro, ¿verdad? Maravilloso. Pero mire lo que quiero yo decirle. Dios es un Dios de paz. Dios no quiere darnos temor. A veces las personas dicen, ay no, no me hable a mí del apocalipsis porque esa cosa da temor. Sí, quizás así se hacía antes, pero no es así. Mire qué maravilla de versículos los que voy a darle. Juan 14, 27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe tu corazón ni tengas miedo. Cristo le dice a sus discípulos que les deja su paz. El conocimiento de Dios y el conocimiento de su plan produce paz. Pero este es el versículo 14, 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Sí, pero qué decían los versículos anteriores o por qué es que tenemos esa paz o por qué es que podemos tener esa paz. Mire lo que dice el capítulo 14 de Juan. Pero ahora le voy a leer del 24 al 26, o sea, los tres versículos anteriores al que le leí. Dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Y las palabras que ustedes oyen no es mía, perdón, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas les he dicho estando con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. No es maravilloso. Por eso es que podemos tener paz. Entonces, después de decir que nos deja el Espíritu Santo, que el Padre manda el Espíritu Santo en nombre de Jesús, entonces nos dice, la paz les dejo y mi paz los doy. Es maravilloso. Podemos tener nosotros total tranquilidad. Ahora, quiero recordarle mi idea original. Ya hace muchas semanas estábamos en mi oficina cuando yo le hablé de dos hilos conductores. Entonces, le hablé de un hilo conductor que es el hilo de la información y del conocimiento. Pero el otro, el que de verdad es importante, es el hilo del crecimiento interior, del crecimiento espiritual. ¿De qué me sirve a mí saber todas estas cosas? Romanos 13, 11 al 14. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Esta es la nueva Biblia de las Américas. Quizás estamos más acostumbrados a la Reina Valera del 60. Se lo voy a leer. Este es el propósito del estudio. Que hablamos del anticristo y que hablamos del apocalipsis y que hablamos de Daniel y de las señales mesiánicas. Pero el propósito es sacar del corazón de cada uno de nosotros una reacción. Eso es de lo que se trata. Y la reacción nos la manda el Señor. Aquí se lo leo en la versión de 1960. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. La noche está avanzada y se acerca el día. A mí me parece maravilloso. Me parece absolutamente maravilloso. Porque bien dice la palabra en 1 Corintios 14, 32 y 33. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. Dios no es un Dios de confusión. Todos estos profetas que nosotros seguimos, Jeremías, Zacarías, Isaías, Daniel, Juan en el Apocalipsis, del mismo Señor Jesucristo en Mateo, todos profetizaron por el Espíritu Santo. La palabra es inspirada por Dios. Entonces, Dios es un Dios de paz, no de confusión. A lo mejor no es tan fácil que nosotros interpretemos o aprendamos a interpretar todas las cosas inmediatamente. Pero voy a darle un ejemplo. Dice la palabra que estaba la estatua, ¿se acuerda? La cabeza de oro era Babilonia y luego venía el pecho de plata que era Medo Persia y después venía el abdomen y los muslos que era Grecia y luego venía Roma. Y entonces después de Roma vienen los 10 dedos de los pies. Entonces teníamos oro, plata, bronce, hierro y después hierro mezclado con barro. ¿Se recuerda usted? Bueno, mire, yo he estado estudiando. Fíjese esto que voy a decirle. Tradicionalmente nos enseñaron a nosotros que era una Babilonia, una Medo Persia, una Grecia y una Roma. La verdad es que no, ponga atención, eran dos piernas, no una, son dos piernas. Entonces, al haber dos piernas entendemos fácilmente que es cierto que el Imperio Romano tenía dos, si usted se acuerda, el Imperio Romano del Oriente y el del Occidente. El Imperio Romano del Este y el del Oeste. El del Oeste es lo que nosotros conocemos como el Vaticano, pero el del Este es la Iglesia Ortodoxa o lo que se conoció, perdón, como el Imperio Bizantino. Otra cosa interesantísima es que se llegó a la destrucción de Roma. ¿Se recuerda? Le acabo de contar que por eso escribió este libro San Agustín, La Ciudad de Dios, porque el Imperio Romano fue destruido. Bueno, sí, pero el Imperio de Bizantino duró mil años más. Esto es para ponerle atención. Entonces, hay dos piernas. Se refiere una a Roma y como el tema de las siete colinas siempre nos pegaba, entonces el anticristo tiene que ser italiano, tiene que ser romano o por lo menos europeo. Yo me acuerdo hace años cuando nace la Unión Europea, para rematarse hizo con el Tratado de Roma, entonces no se llamaba así, se llamaba Comunidad Económica Europea, algo así. Entonces, empezaron a sumar países y la gente decía, ya está, ya estamos aquí con el décimo país, ya está. Pero no pasó, no sucedió. La Unión Europea creció hasta 20 países y no estoy mal. Sin embargo, fíjese usted, le voy a dar dos datos nada más del anticristo que ya trataremos en detalle. Si habían dos piernas, puede corresponder a cualquiera de las dos. Es evidente que el Imperio Bizantino, el Imperio Otomano, el Imperio Turco, llena los requisitos que no llena Roma. Porque Italia nunca gobernó a todos los imperios anteriores. Roma no se expandió hasta cumplir esa palabra que dice que no solo fue la cuarta bestia, sino que venció a todas las otras. No, 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 no pasó. Sin embargo, el Imperio Otomano sí. Y el Imperio Otomano, el día de hoy, se refiere al islamismo. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar con un autor, se lo recomiendo, se lo recomiendo muchísimo. Se llama Joel Richardson. Tiene varios libros, bastantes, excelentes. Y él, junto con una serie de hermanos que trabajan juntos, que supongo que no es nada difícil para usted encontrarlos en internet, en YouTube, etc. Ellos trajeron una idea novedosa, maravillosa, con esta idea de que habían dos piernas. Y luego, esto no es de Richardson, que yo recuerde, puede ser, pero no que yo recuerde. Entonces, fíjese usted, está otra cosa. Mire qué cosa extraordinaria. Vamos a ver si lo encuentro a la rápida. Fíjese esto en lo que yo estaba meditando. Ayer estaba yo oyendo la palabra en la noche y di un salto, por cierto, que me dormí tardísimo, tardísimo. Pero es que estaba yo, déjeme ver si lo encuentro. Ay, señor, no sé si lo tengo a la mano. Bueno, no importa. Le voy a leer a usted Daniel. Le voy a leer Daniel. Va a quedar a usted impresionado en el capítulo 11. Fíjese que dice la palabra de Dios, del anticristo, de la bestia, etc. Dice que estos diez dedos, se acuerda que son diez príncipes, porque así dice la palabra. Tenemos que leer Daniel, tenemos que leer al mismo tiempo Apocalipsis, y también tenemos que ir a Zacarías, que tiene claves, y también a Isaías y Jeremías. Pero dice entonces que están los diez dedos de los pies, pero que son una mezcla de barro, es interesante, barro y de hierro. Fíjese usted. Pero cuando vamos a Daniel, dice, ah, bueno, y de esos diez, se acuerda que brota un número once y derrota a tres, o sea, que quedan solo siete más él. Es muy interesante todo esto para reconocer la venida del anticristo. Voy a darle dos datos. El número uno es que dice Daniel que se mezclan con la simiente de los hombres. Esto anoche me sacudió. Miren, yo estaba ya casi dormido escuchando la palabra. Cuando me desperté, y tuve que ir a buscar versiones de la palabra. Ahora, es impresionante. A ver si lo tengo, me gustaría mostrarle dos versiones. Me gustaría tanto, a ver si lo encuentro. Y hay aquí otro tema interesantísimo. Esta semana, justamente esta semana que pasó, aquí está, mire. Daniel 2.43. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclarán mediante simiente humana. Pero no se unirán uno al otro, como no se mezcla el hierro con el barro. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclarán mediante simiente humana. ¿Quién es? ¿Y por qué hay mediante simiente humana? Es evidente que el barro es simiente humana. Se mezclarán mediante simiente humana. Aquí tengo dos versiones en inglés. Son más dramáticas todavía. Porque es que anoche me pasé con esto. La primera mención del anticristo se dará en el libro de Génesis, en el capítulo 3.15. Es aquí que pongo enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, hablándole a la serpiente. Entonces está la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Pero es muy interesante cuando veamos a los nefilín, cuando veamos a los ángeles caídos. ¿Por qué dice aquí? Ellos se mezclarán, los reinos, los reyes, mediante simiente humana. Claro, se dio a entender que se podían casar unos el hijo de un rey con la hija de otro rey. No, esto tiene un significado mucho más profundo que vamos a descubrir juntos. Por ahora lo dejo. Que la paz de Dios le bendiga.